¡Bienvenidos a un programa muy especial! Siendo la una de la tarde con 30 minutos, hoy viernes 3 de febrero, el show del 7 que ha estado en constante cambio los últimos meses, hoy hace otro cambio drástico. De esos cambios que la producción no nos esperábamos, que nosotros como compañeros tampoco lo imaginábamos, porque una integrante del show del 7 hoy abandona este proyecto y que me duele muchísimo y que voy a extrañarla. Y estoy seguro que ustedes en casa la van a extrañar de lunes a viernes, van a extrañar su carisma, su humor, su energía, su baile. Es una mujer que definitivamente cuando pisó el show del 7 hizo magia. Y cada persona que forma parte de este programa, detrás de las cámaras y delante de las cámaras pone un sello. Y juntando todos esos sellos se forma el show del 7. Ay, perdón, está acá. Y por eso el programa se ha mezclado de una manera impresionante y lo han aceptado ustedes y nos han abierto las puertas de su casa en un horario que todo el mundo veía noticias, porque en todos lados había noticias. Y Azteca le apostó por abrir este nicho de entretenimiento a la una de la tarde con 30 minutos y que ustedes lo aceptaron. Y que hoy se posiciona como uno de los programas más exitosos en la actualidad. Y por eso me duele, porque digo, ching, tanto que nos costó armar esas piezas, tener a los elementos idóneos y perfectos, pero también me llena de orgullo, de emoción y de alegría saber la razón por la que hoy ella se va. Y no quisiera que bailáramos porque no me siento como tan contento, pero sería el último baile de una de ellas, así que lo vamos a hacer tradicionalmente como estamos acostumbrados. Aquí está la que hoy podría ser la mujer que se va. Podría ser su último baile. ¡Liz Elizondo! Señoras y señores, aquí está. Disfrútenla, porque podría ser la última vez que la ven en el show del 7. ¡Liz Elizondo! Para allá, papá. Para allá, papá. Para allá, papá. Ya no sé disimular, te amo y no te puedo. Puedo hablar. Ay, ojalá y no se vaya el recuerdo. Hoy no me puse máscara de pestañas, ni pestañas ni nada. Bueno, porque dije, ahorita va a haber lloradera y no quiero. Para no terminar escurrida. Sí. Liz, tú iniciaste, eres del elenco original. Sí, pues nada más son dos. Nada más tú y yo. El 11 de octubre del 2021. Me acuerdo perfectamente que precisamente ayer 2 de febrero te entrevisté hace dos años. En esta noche. Y aunque Liz y yo ya habíamos trabajado juntos hace 12 años, yo decía en algún momento vamos a trabajar juntos, en algún momento vamos a regresar. Y yo ya estaba planeando el show del 7 cuando te entrevisto y digo, esta morra tiene que ir en el show del 7. Y antes de eso teníamos mucho tiempo de no vernos y de no hablarnos. Y cuando nos vemos es como si no hubiera pasado los días ni los años. Yo te extraño. Teníamos de no vernos yo creo. No, espérate. Teníamos de no vernos como 8 años. Y nos vimos en la entrevista y es como si nos hubiéramos visto. Como si no hubiera pasado nada. Entonces, si fueras tú. Una disculpa ahí, voy a mover el micro. Me estaría doliendo hasta el corazón. Ay, traigo pomadita. No se preocupen. Como diría, como diría Peyo, me estaría doliendo hasta el yo-yo. Yo te extraño. Espérame, ahorita vengo porque voy a comer el micro. Ando muy nerviosa. Mientras va Lee, les quiero decir que a través del código QR es muy importante que nos manden mensajes bonitos para la chica que hoy se va. Y ahora les presento a alguien que me costó mucho trabajo convencerla porque ella está en Info 7. Y pues nunca había hecho entretenimiento de esta manera. Y yo decía, es que tiene todo para estar en el show del 7. Y ahora tiene más. Y dije, ya sé cómo conquistarla. La voy a invitar de jurado para que se enamore del proyecto. Y ya que esté la atasco como conductora y aceptó. Aquí está la que hoy podría dejar entretenimiento para enfocarse solamente a Info 7. ¡Julie Castillo! Una libra de cadera no es cadera. Dos libras de cadera no es cadera. Tres libras de cadera no es cadera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Tres libras de cadera no es cadera. Tres libras de cadera. ¡Qué! ¡Qué presumida! ¡Qué presumida que ya se le abre la brujilla! Yo dije, ¿por qué sin ver cabello negro metido? ¿Me lo han metido? ¿Eres ortopédicos? Oye, antes se abrochaba doble. No, es que sabes que con este vestido batalló un poquito. Pues encuérdate. Bueno, pues sí, como viene, traigo hasta aquí el uno así. ¡Qué presumida! ¿A poco se te abrió del...? Sí, sí me abrió, se me abrió todo. ¡Qué padre! ¡Ya sé! No, no puedo saltar ya. Oye, le debes la gatita a Jauregui, por favor. ¿Quieres que te lo haga, Jauregui? ¡Aquí está! ¡Julie Castillo! Una gatita que le guste, el mambo con todos los malos sale a brillar. ¡Ah, ah! Una gatita que le guste, el mambo con todos los malos sale a vacilar. ¡Sí, la vacilar! ¡Ay, no se me abre, Miguel! Oye, ¿tás? Es que aquí hago mucho movimiento de noticias, nada más estoy parada haciendo esto, entonces también por eso ya no sé si estar aquí o no. O sea, pues... ¿Por qué se me abre todo? O sea, prácticamente estás diciendo que tú podrías estar renunciando. No sé, Miguel, es lo mejor. ¿No te sientes tan cómoda en el show? No, sí me siento cómoda, solamente que ahorita pues se me está abriendo todo porque aquí hay mucha actividad y noticias, nada más estoy parada y nada más hago esto. Pero imagínate que estuvieras diciendo 94 milibares, una gati y empezabas a ver. Sí, sí me ha dicho Padua que haga eso, pero no lo he hecho, Miguel. ¡Híjole! Ay, hoy es un día que no... ¿Por qué vienen de rojo las dos? Ah, sí es cierto, porque es el mes del amor y la amistad. Ya empezamos febrero. Ah, ya empezamos febrero. Desde hace tres días. Yo desde el mes pasado. Es un secreto. Ahora quiero invitar a una mujer que llegó aquí a través de un casting. Hicimos la chica del siete porque sentíamos que faltaba una integrante, una mujer. Entonces lanzamos el casting, vinieron muchas chicas y un día Alice Elizondo me dice, oye, la china que estaba en otra televisora quiere venir. Le dije, pues que venga. Le dije, pero no hay palancas, ¿sí o no? Ajá, no, no hubo nada ahí. Le dije, que venga, pero tiene que hacer el casting si trae talento, trae actitud. Y quiere y demuestra, pues se puede quedar. Y me acuerdo que cuando la vi en el lobby, la vi como, es que la china fuera de cuadro es muy reserva. Sí, sí, aquí es un despapá. Afuera también, pero cuando... Sí, pero como que era el primer día. Tiene que entrar en confianza. Ajá, cuando agarra confianza. Sí. Y luego, en otra ocasión, creo que en la final la vi con el cabello plancho, decía, qué rara la morra, ¿no? Pero traía peluca. En la escuela le dicen, profe. Ah, es cierto. O licenciada, licenciada le dicen. Perfecta, perfecta. La mis. Y ahí anda, la china, sí. ¿Quién la viera? ¿Quién la viera, China? Sí. Entonces, gana el reality y me decía, ¿qué hago, qué hago? Le dije, sé tú. Cuando ya vea que la estás embarrando, ya te digo que te acomodes. Sí. Pero le dije, dale, tú, dale, sé tú, sé tú, sé tú. Y fue mostrando su personalidad. No la fue creando, porque la que vemos aquí es lo que es. Y fue el aderezo perfecto para el show del 7. Ajá. Y porque aquí pudo desenvolverse y ser la conductora que no había sido en otro lugar. ¿Verdad? Es la primera vez aquí. Así es. Es lo que ella ha dicho, que en el otro programa le tocaba hacer ballet, parking. Escenografía, dice. Y le tocaba hacer árbol. Y aquí, el día que le pusieron el micrófono, decía, sí, bueno, 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 bueno. El club. Aquí está la que hoy podría irse y que podría ser su último baile. ¡La China! La China. ¡Ven, no seas tímida, rompe, abusadora, y rompe el suelo con la partidora. Y bate, que 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 bate. La partidora, la partidora. La partidora, partidora, partidora. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿No? En la rodilla. ¡Míjate! ¡Pum! Ya los extrañabas, chicas. También los extrañábamos mucho. Pero no sé qué está pasando. China pidió un permiso especial ayer y antier porque tenía que unos compromisos cumplirlos, ¿no? Así es, tenía unos compromisos. Ya estoy de regreso acá por el show del 7. Pero no sabía que me iban a... Pero no sabía que estaba pasando algo. Explíqueme y denme contexto, por favor. Te puedo explicar, pero antes me gustaría presentar al niño que le gusta mucho cargarte. Oye, pero, China, ¿estás metiéndole al gimo que cada vez me va a matar? Sí, y delgadita. O a lo mejor estos últimos dos días hizo ejercicio, ¿no? O a lo mejor se operó y no nos puso ejercicio. ¿Qué operaste, verdad? Me operé. Yo me puse botox, chica. Mira, ya no puedo. A ver, hábate. No, ya no puedo mojar. ¿En cuánto tiempo vas a ver resultados? En dos semanas. Dos semanas. Sí, ahorita estoy tiesa de la frente. Y yo también, miren. ¡Ah, caray! Yo también ya quiero traer la pieza. Ay, no, ya te tardaste mucho, Miguel. Aquí está el niño. ¡Ninjarín! ¡Ay, nunca bailes la canción! ¡Aprende loco! ¡Ah, caray! ¡Allá! ¡Ay, yo no me lo atreve! ¡Oye, trae nueva! ¡Ay, yo hasta que las chinas siempre van! ¡Ay, que hay un chorro de repertorio! ¡Ven, dame! ¡Le ponen como veinte! Oye, me parece que tú tienes ahí en... ...juagues con el DJ porque te pone muchas y seguiditas. ¿Qué? Para no aburrir a la gente, o sea, con una. Para no aburrir a la gente con una, o sea... Ah, es que ya aburrí yo con la mía. Ah, que yo también ya aburrí. No, no, no. No, la tuya está remasterizada. Sí. Ok, yo también voy a tener variedad para no aburrirme con una. Mira, mira. ¡Ah! Pero tú también tienes... Ay, pero nada más tres, ya todos la conocen. ¡Ah! O sea, ¿cómo? No entiendo. Yo tampoco entiendo. Ni Yadin, ¿sí sabes que hoy una de ellas se va del programa? Ni modo, vas a tener que jalar. ¡Ay! ¡Te lo pido que no se lis! ¡A ver! ¡Te lo digo de corazón! Porque trae corazones. Trae corazones. ¡Claro! Ya voy a decir quién no se va. No se va. No se va. Voy a poner la manita a las tres. Para quitar a una. Ah, o sea, una mujer. Voy a quitar. Sí. Sí, chica. De hecho, eran las cuatro y ya salvamos a Katy. ¿Ah, ya? Ajá. Sí, porque dijo Memo. Dijo. Dijo. ¡Ay! Si sale Katy, ya lo voy a ver. Dijo. Hay que dejarla, hay que dejarla. Qué doñado. Porque él está enamorado de Katy. Sí. Se tatuó. Se tatuó Katy. Ay, nada que ver. Todavía le trae el tatuaje, güera de henna. No. ¿Verdad que todavía lo traes, Memo? Todavía traes el tatuaje y voy a hacerte que borró. No estás viendo. Ahí lo trae. Si es de verdad. Sí. Está junto. Bueno, ya eso qué importa. Qué onda con nosotras. Yo no me voy a nervios. ¿Sabes qué? Ojalá. Ojalá y no sea Yuli, porque pues acaba de gastar una lana. O sea, sí que va. 200 bolas. ¿Todavía las debo? ¿200? ¿200? ¿200? Nada ni lo anticipo. A mil pesos el gramo, no creo. ¡Ah, caray! Ay, bueno, ya. ¡Ah, caray! De implante, de implante. Aquí está. Antes de decir... ¡Cati Salos! ¡Ay! ¡La quinceañera! ¡Mira! 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 ¡Auténtica! ¡Mira! 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 Estaba esperando que dijeran... Mira, es Katy la maquineta. Es que estaba viendo que la china no se que quería agarrarle. Ay... ¡Ay! Yo creo que qué es... Para que no se enoje a Elizabeth, hay que decirle, mira, Katy la potranquita. No, la potranquita. Con su canción de todo. Hay muchos vaqueritos en el mundo. Oigan, como que Katy anda bien presumida porque es la única salvada, ¿no? Hasta peinado de quinceañeras se hizo. Oye, ahorita estoy llegando en WhatsApp y hay un audio. Escúchalo. A ver. Es de Cobra, seguro. Ah, déjame la pongo de nuevo. Que la Miguel, que no se vaya a ninguna, por favor. Ay, Miguel, Miguel, que no se vaya a ninguna, por favor. Ese que tiene el retorno para que escuchen todos. Que la Miguel, que no se vaya a ninguna, por favor. Yo digo que le hagas caso. Yo también. Si en mis manos estuviera, ya le hubiera dicho que no, pero no. Cuando el pájaro está listo para volar. Sí, claro que no. Pájalo incluso. Pero esa decisión, ¿quién la tomó? La vida y Dios. Perfecto, no se diga más. Perfecto, no se diga más antes de que la cajetita. Hay gente que dice que todo el show y que no se vaya a ninguna, que la vez pasada sí dijimos. O sea, es que es el show del siete. No, pero esta ocasión no es. Vamos a ver el video que revela toda la verdad. ¿Qué? Adelante. Ay, siempre había querido ver. O sea, ¿cómo? Ay, no. Ay, no. Pues no dijiste que nomás una y salieron las cuatro ahí. No, salieron tres. Ah, tres, sí. O sea, una de ellas tres se va, niñeri. Para cuando ya me muera, así se va a salir. Ya me vi, yo también. Ay, qué es que hay otro. No, 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 no. Oigan, ¿dónde está mi aparato celular? Déjame decirles que subimos una foto donde salgo yo. Este programa se llama... El show del siete. Claro. CPI. Tú le pusiste nombre. La morning. La morning. Ayuda. Los demás programas que tienes hasta el club. Tengo los Facebook y todos los programas, ¿verdad? Hay uno que ya lo borré. Ay, Miguel, eres bien presumido. Ay, Miguel. ¿Cuándo lo borraste? Esta es la foto. Que subimos. Y miren, les quiero mostrar lo que han estado mandando ustedes que están en las oficinas. Miren, ella mandó sus fotos con productos de la familia Coca-Cola en la oficina. Holman Ordóñez, ahí está en la office con su producto Coca-Cola. Dice, ahí está, ella manda también. ¡Ay, Miguel, ay, Miguel! Manda la foto. Miguel, Miguel, quiero ganar. Y manda su foto con productos... Quiere que vayamos a la office. De la familia Coca-Cola. Si ustedes están en este momento en la oficina y quieren que todo el elenco del Show del Siete les caiga a la office, inscríbete subiendo una foto con un producto de la familia Coca-Cola y nosotros llevaremos snacks y, por supuesto, la bebida para disfrutar. Porque cuando juntas lo que te gusta con lo que amas, disfrutas. Y no lo olvides, gran sabor a frutas, más burbujas, disfrútala. Ay, permítame tantito. Ay, profeta. Ay, disfruta. Comparte. Dame tantito. Comparte. Hola, ¿y modo compartir? Ay, le di un bajo. Está bien rica. Eso es cierto. Si ustedes en la oficina, tómense la foto y súbanla ya. Es más, voy a fijar el post. ¿Fisfar? 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 Fisfar. Fisfar. ¿Por qué no lo puedo fijar? ¿Lo pueden fijar para que...? Ah, ya está fijo. Dice Marisol, ya está fijado. Fisfado. Ya está fijado. Ya está fijado. Fisfado. Lo van a encontrar luego y luego. Tómense la foto porque vamos a llevarles y les vamos a caer a la office con snacks y fis. Ahora sí. Ay, a mí me revoló la pancha. Ay, qué difícil esto. A mí me dio sed. No, hombre, qué va a horror. De la película. Ay, no. Oigan, no vino la momia. ¿Y si mejor que se vaya la momia? Pues a mí ya. Siempre hay que ser mujer. Pero es ella. China, si fueras tú. Si fuera yo, ¿qué? ¿Qué extrañarías del show del 7? Ay, mamachita. Yo creo que todo. Pero no llores. Es que va a llorar. Es que no lloras. O sea, ya no lloras. ¿Tú qué extrañarías, Yuli? Yo extrañaría pues también a ustedes. Digo, obviamente seguiría platicando con ustedes. No es como que me vayan a caer gordos después. Más te vale. Más te vale. Porque si no borras. Déjale agarrarte el mendigo cabello porque las señoras se enojan de que ya diga a Yuli que no se lo agarre. Oh, ya sé. Mi mamá también. Ponle chile, ponle chile para que no se lo agarre. No lo voy a querer. Pues no sé a ustedes, les papaye. Porque la verdad es que aquí es mi otra faceta, ¿verdad? No saben cuál soy. Si la de noticias, si soy esta. ¿Cuál serás? ¿Cuál seré? No sé. ¿Cuál disfrutas? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál disfrutas? ¿Cuál disfrutas? No, pues la verdad las dos, las dos me gustan muchísimo. Allá soy una y aquí soy otra, pero no sé. Y aparte ya no tiene calor, o sea, está en el clima. Las dos me gustan mucho. A ustedes los extrañaría mucho, obviamente. Y al público del show del Cite también. Muy bien. Doña Yola, doña Yola, que al principio no te quería, pero ya te quiere. No, doña Yola no quería a Cora. Ah, sí, a Cora. Sí, a Cora, pero a Katy sí la quiere. ¿Y a Katy la quiere? Sí. A Katy. Liz. Pues yo extrañaría todo. Desde el momento. No, a ti no, porque ahí te tengo. A Niñarín. Desde el momento que salgo de radio corriendo para acá, eso a mí me llena de adrenalina el estar presionada, cuando nos pones retos de que tienen que comer huevo, que todo extrañaría. Le dices a Niñarín, no a mí. Oye, pero, o sea, ¿qué diferencia? Porque en la casa siempre comemos huevo. Pero pudo, Niñarín. Ah, sí, sí. Este, pues no sé el que. Y a nosotros, a nosotros. A ustedes también, obviamente. Pero extrañaría todo, porque yo creo que aquí es donde me han dado la oportunidad para desarrollarme, confían mucho en mí, y a veces yo siento que no les doy el resultado que esperan, pero pues es parte de, ¿no? O sea, pero me gusta mucho estar aquí y extrañaría, yo creo que, pues todo. Eso es gracias a ti, eso es gracias a ti. Pues nada más por decir una cosa, por decir nada. Por opinar, por opinar. Por opinar. Por romper el hielo, por convivir. Qué bonitas palabras, Liz. No quiero decirle nada a ninguna, porque tengo miedo que se me salga. No. Está bien cerrado. O ya, dilo. Resumido. Está bien cerrado, está bien cerrado. Tengo miedo que se me salga una frase y haga obvio quién se va. Claro. Katy, ¿tú a quién o por qué extrañarías a cada una? Pero Katy ni se va. No. Ya está salvada. Pero que a quién extrañaría. Las extrañaría por igual. La verdad, las tres son un ejemplo para mí en muchos aspectos. Me han dado muchos consejos, me han apoyado bastante. Siendo quien son ustedes y yo, que siento que no soy nadie, me han apoyado bastante. Y no tengo cómo agradecerles a las tres. Y a quien sea que el día de hoy se vaya, las voy a extrañar por igual. Espero que esta amistad que hemos construido siga para siempre, aunque nos dejemos de ver hoy. Las quiero. Ay, no. Por esas palabras, ya se salvó. Ya se salvó. Ay, no. Qué sentimental, Katy, de verdad. Mira, así está. ¿Cómo eres? Es que Katy... No llores, mi hijo. No llores. No estás solo, no estás solo. Aquí estamos. Gracias, niñeri. Muchas gracias. Ay, qué feo. Es que el cuarto, algo bien importante. Ya no pongan canciones de triste porque ya lo traigo aquí. Yo también. Ah, caray. Aquí. Oyer. Katy dijo... Oye, niñadín. Eh, yo estoy acá. Ah, caray. Presumida. Veo a Katy. El metro y medio. El dos metros. El vago. Adelante, niñadín. Adelante. Bueno. Bueno, es como si cuando empezamos, cuando estábamos en otra televisora y yo veo a Katy reflejada. Sí. En ella, o sea, me veo reflejada en ella. Sí. Es como voltear un poquito atrás y decir, pues así le picamos piedra a nosotros, ¿no? Sí, claro, como le pica piedra, como le pica piedra. Sí, cuando dijo, o sea, de que permanezca, ojalá y sí, que algún día nos volvamos a topar todos juntos y nos sigamos hablando como si no hubiera pasado el tiempo. Y así, así será, Katy. Si tú quieres decir, ¿sabes qué? Yo me voy para que no se vaya la otra. Sí, sí, porque ustedes lo podemos cambiar, si ustedes lo deciden. ¿Estás segura? Sí, si tú me lo pides. No, 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 yo no lo pedí. Fue el Dios y la vida. No quiere vayas, no quiere vayas. Vamos a ver este video porque una de ellas tres se va. ¿Y este video qué? La de la golondrina. Estamos al aire. Oigan, vamos a una paja. Chalo, chalo, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿También lo traes aquí? Es que me estoy aguantando el no llorar, no llorar. Pausa y regresando, despedimos a una de ellas. ¡Eso es el show del 7! No se va, no se va. Ah, o sea, porque alguien se va a ir. Por eso es la canción, no se va. Pero lamentablemente sí se va. Sí, pero su recuerdo no se va. Ah, sí. Su recuerdo no. Dice, me encanta Katy, que no se vaya, ¿no? Bueno, ya está. Ya está, 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 ya está. Manden saludos a la familia Olivares Ramírez, los estamos viendo desde Montemorelos. ¡Salud! Naranja de Montemorelos. Nos vamos a ir todos a Montemorelos. Bien dulce. Dice, yo solo veía el programa por la China, pero todos son buenísimos. ¿Y quién está diciendo que se va a la China? Espérense, no me corran todavía. Y aparte, pues estamos buenísimos por Raquel, todavía. Dice, yo solo veo el programa por Liz, son buenísimos. ¿Quién está diciendo que se va a Liz? O sea... Sí. Dice, yo solo veo el programa por Yuli, son buenísimos. ¿Quién está diciendo que es Yuli? Yo solo veo el programa por Cora. ¿Pero Cora ni está? ¿Pero Cora ni está? ¿Quién dice? Doña Yola. La risa. Por favor, que no se vaya ninguno. Los como, los como. ¡Cómeme! Los como mientras los veo, o sea, me hace que era los veo mientras como. La dislexia, la dislexia, yo lo entiendo. No, 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 así lo escribió. Dice... Es que ¿saben qué? ¿Qué dijo? Dice Memo que se vaya Miguel. Que nada que ver su comentario. Nada que ver su comentario. Vas a ver, ¿eh? Vas a ver. Míralo, ¿eh? Míralo, ¿eh? Vas a ver, Memo, vas a ver. No estás viendo que me siento contento aquí. Aparte, tú eres como que el... ¡Hable! Es muy serio este programa. Tú eres el Pilar, tú eres el... No, yo soy un peón, Ninjari. Porque Dios y la vida, así me dijo. Es cierto. Sí, claro. Ando muy aguitada. Miguel es el mundo, así lo nos cargamos. No me quiero reír hoy. Oigan, ¿no han visto que en días anteriores ha circulado un anuncio de la desaparición del Canal 7? Sí. Oye, sí es cierto. Esta información es cierta del Canal 7 desaparece. Chequen esto. En 7 desaparece. Este 14 de febrero nuestra señal se transforma en amor, bebé. Llenaremos la pantalla de flores, corazones y amor. Este 14 de febrero somos amor, bebé. En el 7, todo lo que quieres amar. Ya lo escucharon. Este 14 de febrero celebraremos el amor en grande. Todo el Canal 7 se convierte en Amor TV. Y tendremos sorpresas, regalos y, por supuesto, mucho amor. No se lo pierdan, Amor TV, este 14 de febrero. Vamos a ver qué dice el público televidente. ¿Qué dice el público? Hola, 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 hola. Quiero salir el mejor programa. Yo extrañaré a cualquiera de las bombonas. Bombonas. Esas son las de recta, ¿no? Miguel, por favor, que la China le envíe un saludo a Jeric, Daniel, Yaker, David. No quieren que se vayan. Ay, saludos a todos ellos. A todos ellos, bombón. No sé si me voy a ir, pero saludos. Dice saludos a Sebastián, tiene cuatro añitos. Y dice que Katy y la China son sus novias. No, de a dos. De a dos. De a dos. Y no nos trae nada, ¿verdad? Porque se le va a uno. Ahí te das cuenta. Un saludo a mi abuelita, Gloria. Qué hermosa está la señora Yuli Castillo. ¿Cuál señora? Ay, mi señorita. Todas son muy talentosas y, aunque no queremos que nadie se fuera, las cosas pasan por algo y siempre vienen cosas mejores y que le vaya súper bien a la chica que tiene que volar el día de hoy mis mejores deseos. Ay, qué bonita palabra. Ay, qué bonito. Dale me gusta, me encanta, me todo, me retuitea. Mi niña dibujó a la china, se llama Marifer, mándenme saludos. Saludos, Marifer. Oye, sí se parece. Mira, se parece, está igualita. Ah, no, era la china. Ay, era yo, mira. Esta es la niña y esta es la china. A ver. Miren, le dicen los chinos. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Ah, esa es la blusa. Es la blusa, chica. Miren, puso María Fernanda quiere a la china. Yo también. Te mando un saludo y un beso. Soy Ángel. Ah, yo también, qué buena onda. Aquí mandaron una foto, dice... Él es Sebastián que quiere a las dos. Ah, es el que tiene a las novias. Ay, Sebastiáncito. Y ahí puso la manita así. Desde chiquito. Mándame saludos. Mi nombre es Abril Miguel. Saludos. Estoy llorando. ¿Por qué? Que no se vaya nadie. ¿Es la china o qué? Mi mamá debe estar igual. Yo estaba escribiendo. Es que la china llora por todo. Es que... Pero tienes que decir que esto es por crecimiento, ¿verdad? Sí. O sea, pues sí, porque vamos a crecer más. Puede ser por crecimiento laboral o físico. Ay, sí, cierto. No, porque estoy muy volteando a ver a mí. Y hablando de niños... Es por laboral. Si van a hacer una fiesta infantil en cualquier mes del 2023, llegó Expo Fiesta Travesuras 2023. Expo Fiesta Travesuras 2023 ya está aquí. Más barato que la Expo. Provoción válida para todos los meses del 2023. Tú eliges lo que quieres pagar. Además, llévate regalos al separar. Precios irrepetibles. Increíbles. Bajísimos. Locos. Inauditos. Espectaculares. Extraordinarios. En resumen, más barato que la Expo. Separa antes del 15 de febrero. En Travesuras. Sabemos de fiestas. Siempre. Los esperamos de 10 de la mañana a 10 de la noche. Los precios que van a aparecer en pantalla son precios que serán válidos de aquí al 15 de febrero. Son cuatro precios distintos por sucursal. Usted elige el que más le convenga, el que se acomode a su bolsillo y va pagando poco a poco. Los esperamos en Travesuras. Porque en Travesuras sabemos de fiestas. Siempre. Ahora sí. Ya no hay nada más que decir. Ya se acabó el programa. Nos vemos. Las tres al frente, por favor. En verdad. Yo te voy a apoyar, Liz. Yo te voy a apoyar. Qué nervioso. Yo no voy a decir el nombre. Simplemente vamos a voltear a ver el monitor y descubriremos juntos quién. Lamentablemente se va, pero sé que será por algo que la vida le tenía preparado desde hace mucho tiempo. ¿Quién se va? Hoy es... Hoy es primero de febrero, ¿verdad? Empezamos febrero con cambios. Y lamentablemente, este viernes, 3 de febrero, es el último programa de una de las cuatro mujeres del show del 7. ¡Lacida! ¡Lacida! It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again We've come a long way From where we began Oh, I'll tell you all about it When I see you again When I see you again Mucho como mujer Hay a veces que Diosito nos pone pruebas y yo sé que te está preparando algo muy especial para ti ¡Ahora un beso a todos! ¡Ya llegó la cuerda! ¡Feliz cumpleaños! ¡Con no sin gemelas! It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again Eres una mujer completa, trabajadora A pesar de tu situación Me ayudaste a entender que sí se puede Y te quiero mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuánto es dos por uno? ¡Ah, eso lo vi en la sección de travesuras! ¿Una oferta, profe? ¡Ah! ¡A biri de la sección de travesuras! ¡Eh! ¡A la sección de travesuras! ¡Ah! 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 China, vimos este video de un minuto y medio, dos Y hiciste tanto en el show Te vimos bailando, cantando, haciendo personajes Grabando videos, divirtiéndonos, haciendo reír Todo, lo hiciste todo Y seguramente por eso te vas Porque hiciste las cosas muy bien Porque eres capaz, porque te mereces todo lo bonito del mundo Y porque tú puedes, porque eres bien aventada, estás bien loca Y tú puedes con esto y con muchas cosas más Sé que todo esto es para crecimiento Pero sí les quería agradecer a todos Porque como siempre lo he dicho Aquí fue donde ustedes me dieron la oportunidad De poder ser como soy De decirme, no te aguantes, haz como tú seas Haz esto, haz lo otro, tú sé tú misma Y fue lo que hice Y nunca creí poder ir creciendo laboralmente Como figura pública o como lo quieran llamar Y agradecerle a cada uno Porque todos me han apoyado Todos, Liz, me ha dicho mucho Niñarín, Yuli, Katy y tú Miguel siempre te lo he dicho Estoy muy agradecida contigo Desde el día número uno Que me diste la oportunidad De traer un micrófono De hacer mis locuras Y de decirme que me aventara Y que no me rajara Gracias por todo Y sé que vas a seguir aventándote Y sé que no te vas a rajar Ay, cosita Te vamos a extrañar mucho, China Vas a hacer mucha falta No, no Demasiada Lamentablemente tenemos que solamente decir esto, ¿no? Estoy llorando Poquito Pero ustedes van a ver que lo que viene para ella es algo muy bonito Vamos con un mensaje y regresamos para... Te queremos entregar algunas cosas que son tuyas Ay, chineja Porque es tuyo Nadie lo va a ocupar Este es para ti La chineja La producción Te quiere entregar estas flores con mucho cariño Personalmente ya te lo había dado Pero para que... Si te tienes que ir a algún lugar Te lleves este libro Y que en algún momento complicado lo abras Y te quiero regalar Este bote de agua bendita Que seguramente en algún momento lo podrás Y lo querrás usar con mucho cariño ¿Alguien le quiere decir algo a la chine? Este, pues Que a donde vaya la china Yo sé que le va a ir muy bien Porque la china tiene mucho ángel Mucha chispa Es una persona que... Ella te cae bien nada más con verla Porque es como es No es nada presumida No es nada creída O sea, es un amor de niña Un amor de persona Muy transparente Muy sincera Y muy honesta también Pues la quiero muchísimo Y éxito en todos sus nuevos proyectos Gracias a mí Nos quedan 50 segundos, Liz Ay, china Pues yo te puedo decir Que vas a brillar donde quiera que estés Porque eres una niña encantadora Das todo tu amor Eres muy sincera Y aquí te vamos a esperar todos Voy a llorar Te quiero mucho Y te quiero Yo también Vamos a ser Mucho éxito, china Mucho éxito Vas a lograr tus... ¿Cómo se dice? Tus objetivos O tus metas Metas Y... La abraza Y dile que la... Cati Gracias China, no tengo como agradecerte Todo lo que has hecho por mí Por cuidarme Por llevarme Por decirme Que yo... Despedimos a la China Con su baile Gracias, China Te queremos Arriba Y la propia abusadora Y rompe el suelo con la partidora Y... Pate, que bate, que bate, que bate Pate, que bate, que bate Pate, que bate La partidora La partidora La partidora La partidora La partidora La partidora Nos vemos el lunes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!